Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente desinamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no de abandonarlo Vamos a luchar por ella y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo Te busqué como quedamos Más ya nunca hablamos pues nadie me supo decir la verdad Regresé y fui desojando Cada petalo de aquellas rosas tan rojas que yo te compré De las cosas que no entiendo muy bien en la vida Es porque no hay cabida al sentir de un buen corazón Así pues Que en el intento Se perdió en el viento lo que pudo ser nuestra historia de amor Yo te quise dar mi amor lindo y puro Nunca antes me sentí tan seguro De saber que tú eres mi luz No voy a llorar ni me siento ofendido Tú no sabes lo que te han perdido Si has jugado conmigo allá tú Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que mi alma por tu sonrisa inspira Eres el centro de mil cosas bellas que me hacen suspirar Cuando veo la ternura y los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Me pide gritos que te escuchen mi voz Quiero llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntitos Es que mi pobre corazón Me pide gritos que te escuchen mi voz Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar conmigo al fin y con la bendición de Dios Juntitos Soy bohemio no muy loco apasionado de verdad De las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra de honestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso vive el amor Vive el amor Viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el error Veo la lucha de un gran vencedor Y que vive el amor Vive el amor Vive el amor Vive la grandeza que hay a nuestro alrededor Viva, 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 el amor Viva, 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 viva Gracias.